No me vuelvo a enamorar jamás, si no hay cariño que sea correspondido, yo siempre solo, siempre solo viviré. Siempre solo, siempre solo, por las calles la vida, aunque tenga otras caricias, siempre solo seguiré. Siempre solo, siempre solo, con mi llanto y mi pobreza, si por esto me desprecias, siempre solo viviré. ¡Fuck me!